Y esto es la casa de los éxitos, Durán Records La vida ya no es vida sin su amor, Mi vida está vacía sin nuestra, Dejaste que robara mi ilusión Cuanto corazón, Dejaste que muriera de amor, Dejaste que muriera de dolor, Mi alma está vacía sin su amor Toda mi vida te entregué mi amor, Y ya no se como vivir sin ti Yo te entregué todo mi corazón, Y me pagaste con la peor traición Toda mi vida te entregué mi amor, Y ya no se como vivir sin ti Yo te entregué todo mi corazón, Y me pagaste con la peor traición Tonto corazón, No digas que perdone yo tu error, No digas que yo olvides tu traición Baby dile que ya todo terminó Tonto corazón, La vida ya no es vida sin su amor, Mi vida está vacía sin nuestra, Dejaste que robara mi ilusión Tonto corazón, Dejaste que muriera de amor, Dejaste que muriera de dolor, Mi alma está vacía sin su amor Toda mi vida te entregué mi amor, Y ya no se como vivir sin ti Yo te entregué todo mi corazón, Y me pagaste con la peor traición Toda mi vida te entregué mi amor, Toda mi vida te entregué mi amor, Toda mi vida te entregué mi amor, Y ya no se como vivir sin ti Yo te entregué todo mi corazón, Y ya no se como vivir sin ti, Yo te entregué todo mi corazón, Y me pagaste con la peor traición Y ya no se como vivir sin ti, Yo te entregué todo mi corazón, Y ya no se como vivir sin ti Gracias por ver el video.